Estamos de vuelta con Enfoque 21, está con nosotros Rigoberto Juárez, él es representante de la Coordinadora de Organizaciones Mayas también, es Maya Canjoal, bienvenido Rigoberto, muchas gracias por la participación. Un poco la idea es para que nuestros televidentes tengan una idea más clara de las reformas que ustedes están proponiendo. Tal vez me gustaría, como tenemos poco tiempo, hablar de algunos temas puntuales, digamos, ustedes están planteando el reconocimiento de las consultas populares, sobre todo cuando se trata de la explotación de los recursos naturales del Estado y afectando a una región particular. Efectivamente, digamos, hay una forma de participación de nuestros pueblos ancestralmente, es decir, la consulta es un procedimiento que se toma en cuenta en cualquier toma de decisiones a nivel comunitario. Y esto no es hasta ahora como que, digamos, se da la consulta por la explotación de los recursos, son formas ancestrales de toma de decisiones. Y cuando las decisiones que hay que tomar son de trascendencia, entonces las consultas son más de amplia, digamos, participación. Y como no hay reconocimiento, digamos, a estos sistemas, al sistema propio de nuestros pueblos, y la propuesta que hacemos de reformas a la Constitución, de la transformación del Estado, precisamente, es que se incluyan esas formas de participación en nuestros pueblos. Es la forma muy importante de toma de decisiones, incluyente en todo sentido. Y el planteamiento que se hace de la consulta aquí, tal vez se enfoca básicamente en ver si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo que se exploten sus recursos. Es un punto muy, muy importante que, digamos, en estos momentos tiene mucha, diríamos, puede pensar que es mucho confrontativo. Es un tema muy sensible hoy dentro de las comunidades indígenas de Guatemala. Exactamente, digamos, este, porque no hay, no hay consulta, no hay mecanismo de preguntarle a la gente si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y no son vinculantes, porque se han realizado cerca de 92 consultas, tengo entendido, no sé si son un poco más, pero por lo menos sé que 92 consultas más o menos se han realizado en el país. 62. 62. Pero, lamentablemente, no son vinculantes, y entonces eso genera también frustración. Esa es la debilidad, diríamos, que se tiene en las leyes del país. Y, por un lado. Por otro lado, es la voluntad. Aquí, básicamente, la voluntad política ahí radica el punto. Porque, por ejemplo, en el Código Municipal está claramente definido, digamos, cómo es que se deben hacer las consultas. También está regulado, de alguna manera, en la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Por lo tanto, ahí debería ser más vinculante. Sin embargo, como que se encuentra en alguna forma de evadir esa responsabilidad y se plantea que las consultas no son vinculantes. En cuanto al tema de la propiedad privada, que es un tema que siempre ha habido mucha conflictividad en los puntos de vista, podríamos decir así, de diferentes sectores. Entonces, ustedes no plantean la expropiación de la tierra, sino que plantean la función social. Exactamente. Es decir, la Constitución está planteada, ¿verdad? Es decir, la función social del uso de la tierra para que, digamos, quien la use, pues también debe retornar ese beneficio a la población que ahí radica. Y de alguna manera, como este programa lo que pretende un poco es ir buscando puntos de entendimiento, ¿ustedes dirían que dentro de las propuestas lo que ustedes están haciendo no están planteando nada que vaya a crear controversia social o confrontación social en el país? De ninguna manera. Es decir, nosotros lo que estamos planteando en esta reforma es que haya más inclusión. Hay un sector grande de la sociedad, hay una buena parte de la sociedad que no aparece en ninguna de las leyes, digamos, se ha tomado en cuenta. Aquí lo que se plantea es que, como se dice, somos un país democrático que esa democracia llegue hacia todos. Y en cuanto al uso de la tierra, también hay un desequilibrio en el uso de la tierra. Es decir, los beneficios van a muy pocas manos, cuando debería ser todo lo contrario. Digamos, quienes están viviendo en esa tierra, que el beneficio sea más directamente para ellos. Y lo que pueda quedar, pues, de plano, también es necesario venderlo en otro lugar, pero hay que satisfacer primeramente las necesidades que tenemos en Guatemala. De acuerdo a las reformas propuestas por ustedes, que lo pude leer el día de hoy en varios artículos, se proponen, pero cambios en realidad poco significativos en cuanto a la manera de elegir magistrados, las cortes. Por supuesto que se incluye en algunos casos la representatividad de las organizaciones mayas, pero no hay un cambio sustancial. ¿Ustedes se sienten satisfechos, digamos, con la organización, por ejemplo, la elección de los Contralor General de la Nación? ¿No proponen cambios sustanciales? Pues aún, aún no. Como decimos, esta propuesta es un primer documento que sale, que se está lanzando, digamos, a la opinión pública, para que hayan propuestas en todos los sectores de la sociedad que hagan también sus aportes para alimentarla. En esta parte, básicamente lo que estamos planteando es que en los distintos órganos colegiados que hay en el país, por lo menos haya una representación de los pueblos indígenas. Y cuando estamos hablando también del tema de justicia, es un tema bastante sensible en nuestras comunidades, bastante sensible en el interior, dado que desde la cosmovisión de nuestros pueblos, hay órganos de autoridad que resuelven conflictos. Digamos, muchos de los cambios o las reformas que ustedes proponen podrían arreglarse por la vía de cambios a las leyes ordinarias, por ejemplo, la ley de partidos políticos. Si la iniciativa no prosperara, o por lo menos no prosperara a la velocidad que sería recomendable, porque se ha visto que, por ejemplo, la reforma que no ha sido concluida lleva aproximadamente cuatro años en el Congreso. ¿Ustedes estarían dispuestos a participar, por ejemplo, en la decisión, si se anticipara la elección a las reformas a la ley electoral, a intentar introducir ahí algunos de estos cambios, por ejemplo, ese de los partidos regionales? Sí, esa es, digamos, la intención, no solamente el cambio de la Constitución. Sería bueno si se odiara, porque también ahí es la, digamos, la mamá de las leyes. Sí, la cartamagna. La cartamagna. Pero nosotros estamos totalmente también de acuerdo en que hay necesidad de cambiar algunas leyes en el país. Hay que entrarle. Por ejemplo, cuando hablábamos hace 14 años en la consulta popular, la cual no se dio por X o Y razón, sin embargo, de ahí se derivaron también algunas leyes, algunas reformas que hoy se tienen. Por ejemplo, para mencionar algunos, digamos, la ley de idiomas, ya hay una ley de idiomas y que se tomó en cuenta desde la propuesta de reformas de 1998. Y hay una ley específica que no ha avanzado todo lo que debiera, pero existe. Existe. Sí. Digamos, también está la creación, por decirte, la Comisión Presidencial contra el Racismo, que también de ahí se deriva. Y ahora proponen ustedes la Procuraduría para la Eliminación del Racismo y la Discriminación. ¿Esta sería adscrita a la Procuraduría de los Derechos Humanos o sería una Procuraduría del mismo nivel? Sí, es una Procuraduría del mismo nivel, porque si lo dejamos, digamos, supeditado a la Procuraduría de los Derechos Humanos, no tiene ámbito o acción, digamos, más amplio. En cambio, tiene que ser una Procuraduría más a ese mismo nivel. Rigorta, nos queda un minuto para terminar el programa. ¿Algún cambio que ustedes estén proponiendo? Yo sé que son muchísimos los cambios, son bastantes los cambios, pero ¿algo que sea relevante para ustedes, para que nuestra audiencia lo pueda conocer? Sí, un aspecto que nosotros también creemos muy importante es el acceso a los lugares, templos sagrados. La identidad y espiritualidad de los pueblos indígenas. Pues muchas gracias, Rigoberto. Por eso yo quisiera concluir a ustedes, estimados televidentes, primero agradecer y apreciar su audiencia. Yo creo que es un programa que está enriqueciéndonos a todos, porque nos está dando muchas veces una cara que no escuchamos. Guatemala efectivamente es un país que durante mucho tiempo ha sido excluyente. Creo que hay un cambio en nuestra sociedad. Es un cambio que es evidente, pero que posiblemente no va a la velocidad que todos quisiéramos. Y que a partir de ahora pues vamos a tener que empezar a escuchar más, a comprender más, a ser más tolerantes, más respetuosos también, porque pues indudablemente los derechos, cuando se habla de derechos de los guatemaltecos, son los derechos de todos los guatemaltecos, sino los derechos de algunos guatemaltecos. Así que ha sido un programa muy interesante. Nos anticipa, eso sí, nos anticipa que reformar la constitución en Guatemala no va a ser tarea fácil, no va a ser la propuesta de un sector, no va a ser la propuesta de un gobierno, de un partido político, sino que indudablemente si se llegara a introducir cambios a la constitución, va a tener que ser propuestas que sean coherentes con ese anhelo de todos los guatemaltecos. Muchas gracias por su atención. Estaremos de vuelta el próximo martes con un programa también de actualidad. Vamos a tocar el tema de la conflictividad en educación y el futuro de la carrera del magisterio. Mientras tanto, queremos desear como siempre bendiciones para Guatemala, bendiciones para su hogar. Y a nuestros invitados de hoy, muchas gracias. Bendiciones para Guatemala y que sea lo que Dios quiera en cuanto a las reformas constitucionales. Muchas gracias. Gracias.